El uso y abuso de dispositivos electrónicos como celulares y tabletas ha cambiado nuestros hábitos, pero sobre todo el de los niños que permanecen despiertos hasta tarde, alterando con ello el sueño, lo que produce un trastorno en el crecimiento. Tener adecuados hábitos de sueño en nuestros niños es algo que favorece o promueve que los niños crezcan mejor. Durante la noche se forma esta hormona que les comentaba tan importante que es la del crecimiento y solamente se puede liberar y hacer su mejor función si nuestros niños están en sueño profundo. La endocrinóloga pediatra, Zenia Ivette Santana Ramírez, comentó que a través de experiencias clínicas ha observado cómo el factor de dormir pocas horas afecta a la biología. El sueño, estamos haciendo mucha alusión al estado del sueño, ya que durante la noche se secreta la hormona que nos hace crecer, que es la hormona del crecimiento. Esta hormona tiene un ciclo nocturno el cual tiene que estar favorecido mediante un sueño profundo. Brindar a los infantes una alimentación adecuada y propiciar que practiquen algún deporte promueve que la hormona del crecimiento se libere, indicó la especialista.